Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo. Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los mejores totalmente seguros y también hay packs de descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento wildfire. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. Bendiciones, el otro día lanzaron este tráiler y dije que no iba a sobre analizarlo. Lo analizamos, hoy vamos a sobre analizarlo. Hay bastante más que comentar que lo que mencionamos aquel día, así que vamos a pasar por ello y antes, en caso de que no lo hayáis visto, aquí os lo dejo. Mira este sitio. Siempre creímos que éramos los últimos. Bienvenida a Neptuno, Portaluz. Espero que podamos encontrar cosas en común o enemigos comunes. Calus está dispuesto a aniquilar esta ciudad. Voy a necesitar tu ayuda pronto. ¡Oh, eres tú mi pequeña y tenaz guardiana! ¡Qué alegría que me sirvas de entretenimiento esta noche! ¡Eso es todo lo que los guardianes elegidos por el viajero pueden hacer! ¡No escaparás al olvido! ¡Hacebta tu final! Una de las primeras cosas en las que podemos fijarnos en el tráiler son estas explosiones que vemos en el cielo, al menos parecen explosiones y posiblemente se trate de un sistema de defensa. También podéis ver que hay algunos rastros de oscuridad por ahí, naves y poco más que destacar por ahora. Continuando en este otro shot de aquí, no creáis que no es importante. Hemos visto varias veces ya esta especie de transición que utilizan en la que se fragmenta un cristal o un espejo, como queráis verlo. Entonces, esto no creo que sea porque sí. Lo hemos visto con el testigo en el primer tráiler, lo hemos visto ahora de nuevo. Y posiblemente, he visto un comentario por ahí que cree que puede tratarse de la cuarta pared. El universo de Destiny ha roto la cuarta pared múltiples veces, haciendo entender que saben que los jugadores que manejamos, los guardianes, hacen que sean extra para causarles, no más poder resultar. Así que, oye, quién sabe, igual va por ahí, pero algún motivo, algún significado tiene que tener. Dejadme en los comentarios lo que opináis vosotros. Ahora, tenemos a los Vex en Neomuna. Es importante destacar que no son los Vex de la oscuridad, no son los de la progenie sol, y no rinden culto al testigo. Están ahí haciendo sus vainas, puede que estén ahí desde antes. De hecho, es muy posible que estén ahí desde antes. Tened en cuenta que los Vex llevan, de hecho, la vida. Tanto desde antes como desde después, en todas las partes, haciendo sus vainas porque manejan el tiempo. Incluso están en Mercurio antes, creo que era antes de la llegada del viajero, en fin, sí. Es muy posible que incluso estuvieran ahí desde antes. De ahí, de hecho, se podría explicar el hecho de que haya una Red Vex. Ahora, también podemos destacar esto de aquí. No sé si se podría decir que es una puerta bloqueada. La verdad, no quiero sobreanalizar esto en particular, pero podéis ver que este área en particular es bastante extensa y como el Guardián cruza por ahí con la Sparrow. Ahora, aquí en este otro área, para empezar, destacar que aquí en el cielo no tenemos esa especie de sistema de defensa, que veréis poco después. Luego, por otra parte, esta pantalla de aquí solo la hemos visto en las instalaciones de Clovis Bray, así que posiblemente Clovis tenga algo que ver con esto. O sea, lo dudo un poco, pero, oye, quién sabe, ¿vale? Estas pantallas en particular solo las hemos visto ahí, así que puede ser algo que me hace dudar es que este mismo gráfico, estas mismas imágenes, si no me equivoco, las vemos luego en la sala de recreativos. Ahora lo veréis. En fin, esta arquitectura de aquí me recuerda mucho a Titán. No sé si sabremos algo más de eso, simplemente es la decoración. Al igual que las plantas también me recuerdan a Titán y a la decoración que había por ahí. En cualquier caso, oh, sí, las naves también son de un color negro, ¿vale? Es la nueva facción de calvo, se podría decir, ahora que se ha unido al testigo. Lo mismo con estas otras naves de aquí. Y si os fijáis, ahí abajo tenemos una especie de cúpula en la que supongo que ocurrirá un algo. De hecho, casi parecen verse como tres figuras ahí abajo. O sea, unas tres figuras amarillas. Ni idea de qué puede tratarse, ¿vale? Hemos visto una especie de haces, ¿vale? Como luces de color amarillo. Podría tratarse de eso o a saber, pero parece tener algo de importancia, ¿vale? No creo que sea una decoración y ya está. Estos haces de luces son a los que me refería, ¿vale? Estas luces de color amarillo. Y en este momento parece que estamos aterrizando en Neomura. Como veis, estamos apareciendo. Y nos vamos a reunir con este par de jinetes de las nubes. He hecho un vídeo dedicado a los jinetes de las nubes, ¿vale? Y os puedo confirmar, ¿vale? Que se reveló que en efecto, como os comenté en el primer trailer, los jinetes viajan de dos en dos. Viajan en pareja, ¿vale? Uno mayor que entrena al más joven, se podría decir, ¿vale? Que comparte la experiencia. Tienen un máximo de vida de unos 10 años debido a las mejoras cibernéticas que han hecho con sus cuerpos y demás. Y eso lo han hecho en orden para proteger Neomuna, ¿vale? Ahora, podemos ver que este cacharro, que creo que es el mismo, que suelen llevar en la espalda, lo utiliza para sentarse. Tal y como está aquí, parece un vendedor. Y estos haces de luz posiblemente se traten de personas. Posiblemente, ¿vale? Luego vemos unos haces de luz que tienen una forma más humana, se podría decir. ¿Vale? Podemos como distinguir unos hombros y una cabeza. En cualquier caso, tened en cuenta que no hemos visto ni un ciudadano que no sean los jinetes, que son los defensores. Y que estas luces las hemos visto en varios lugares. En particular en lugares tranquilos, ¿vale? Así que muy interesante. Estas, no sé si se podría decir que son montañas, pues es muy interesante. Y se ve similar al área que vemos poco después en el tráiler que está destruida. Ahora veréis, enseguida os explico. Como os digo, esta parece ser como la localización de un vendedor. Es decir, si vemos a Lotas aquí quieto. Pero como esto lo hemos visto en otras escenas, en cinemáticas y demás, quién sabe. Igual no es un vendedor, simplemente está ahí, ya está. En cualquier caso, como veis, son gigantes. O sea, si lo comparáis con el tamaño de un guardián, están a la misma distancia, se podría decir. Desde la cámara. Y como veis, son gigantes. Está agachado y es incluso más alto que nosotros. Así que hay una gran diferencia ahí. Entonces, no son guardianes estos manes. Si mueren no resucitan. Pero las mejores cibernéticas que tienen hacen que estén bastante chetados. Y este vendría a ser el mayor, como veis, el que se supone que le enseñé al pequeño. Tienen la tecnología de Neomunara. No recuerdo el nombre exacto. De hecho, no sé si lo han revelado el nombre exacto. Pero sí se sabe que es superior a la SIVA. La tecnología que utilizan con la que se han infundido para mejorar. Ahora, esta estatua importante no es Calus. No es Calus esta estatua. Es muy probable que se trate de uno de los perros. Ahora lo veréis mejor. Pero sí, esa estatua se veía rara desde el principio. Y lo más probable es porque es un perro. A no ser que sea una especie de híbrido entre Calus y uno de esos perros. Yo que sepa. Lo más probable es que sea un perro. O un... Supongo que un personaje importante. Pero no creo que sea Calus en particular. En fin, en este plano en particular podemos volver a ver esta escena de aquí. O sea, esta cúpula de aquí desde otro plano. Y como veis parece que es un lugar más amplio que el que veíamos antes. Que solo veíamos la parte de la cúpula. Así que probablemente tome lugar aquí algún tipo de actividad, batalla o similar. Ahora, además de eso podemos ver un montón de chetos. Esto forma parte de la nave de Calus que es inmensa. Y como veis esta es la entrada. Esta es la zona que nos dirige a la entrada de la pirámide de Calus. Sí, o sea, estamos haciendo un buen análisis de... Aquí no se nos va a escapar nada. Y esto es súper importante. Esta es la zona que os decía antes. Que parece tener el mismo tipo de montaña que habíamos visto antes. Y lo más importante es que vemos una gran destrucción aquí en este área. En particular, lo más importante es esta parte de aquí. Este cacho de pirámide de la oscuridad. Que no está ahí. O sea, tened en cuenta que la oscuridad acaba de llegar. No estaba ahí, ¿vale? O sea, es como que acaban de descubrirlos. Y este área se ve arrasada. ¿Vale? Sí. Es muy probable que la hayan destruido. Tened en cuenta que en el primer tráiler de Lightfall. De hecho, vemos como un jinete de las nubes le pega un cañonazo a una de las pirámides. Con el arma que trae en la mano. ¿Vale? Así que sí, es posible que tengan algún sistema de defensa capaz de petar las pirámides. Y que ahí lo tengáis, ¿sabes? De hecho, sí. O sea, una vez lleguen probablemente se defiendan. Peten la nave. Igual es ahí donde se queda atascada la cosa. Y tenemos nosotros que ayudar a resolver la situación. Y, de nuevo, esta nave es inmensa. O sea, me parece que todavía no nos haremos una idea de lo grande que es hasta que la veamos. Y, por cierto, hablando de estos pececitos, he hecho un vídeo también hablando sobre ellos. ¿Vale? Se llaman Pouka. Al menos el de la desconocida. Luke Smith nos dijo que no tendríamos uno hace dos años. ¿Vale? Así que es posible que este año tengamos uno. Posible. En cualquier caso, no es un espectro. Comparte algunas de las características del espectro. Pero es mucho más que eso. Bueno, mucho más. Es distinto. ¿Es capaz, de hecho, de fusionarse con tecnología para potenciarla? ¿Es capaz de meterse en el arma? Si no recuerdo mal. O sea, en el vídeo en el que hablé sobre esto. Y el lore que tenemos sobre él nos explicaba eso. Que es capaz de introducirse en, al menos, dispositivos como armas para potenciarlas. Y tiene unas habilidades increíbles. Recomiendo ver aquel vídeo en particular para echarle un vistazo. En el caso, como veis, hay muchos que son exactamente iguales. Vale, al principio pensamos que había solo uno. Pero, como veis, son múltiples iguales. Ya veremos si tenemos uno o más. O no. Pero, en cualquier caso, está muy interesante. Y no mucho. Empezaremos a saber más sobre ellos. Como veis, está meditando aquí. Y también quiero destacar que, oye, quién sabe si podrían llegar a ser los habitantes de Neomuna. Porque, como os digo, no hemos visto ninguno, salvo los jinetes. Pero, sí, sigue habiendo bastante misterio respecto a estos seres por ahora. Ahora vemos aquí al hechicero, Meditar. Y tened en cuenta que la nueva subclase de Atadura tiene que ver con la conciencia en particular. Así que, sí, sí. Veremos bastante más incienso durante la campaña, supongo. Más meditación. Ahora, sobreanalizamos este área. ¿Qué es esto? No sé qué es este tipo de efecto. Parece como un tipo de efecto, como si fueran estrellas o espaciales. No sé qué es. Es el mismo área en el que habíamos visto antes los Vex al guardián cruzar con la Sparrow. Por aquí estaba la Hydra y demás. Así que, esto igual es la forma en la que se ve la montaña. Lo cual es guay. En plan, la tierra esa. El área se ve increíble. No creo que haya mucho más que pueda destacar ahora mismo de este shot en particular. De este otro, podemos destacar a esto de aquí. Que, si no me equivoco, al principio me pareció uno de los peces voladores. No estoy seguro de si podría representar eso. En cualquier caso, un símbolo interesante que no habíamos visto hasta ahora. Al menos no me recuerda nada. Lo que me ha parecido es uno de esos peces. Continuando, en este shot vemos este fragmento de la oscuridad. O como queráis llamarlo. Esto lo vimos en los eventos públicos que llegaron con la temporada de los visitantes. Cuando invadió la oscuridad. Y estamos evacuando las destinaciones. Así que, muy probablemente, regrese ese evento. Que ya está hecho. Nada más tienen que copiar y pegarlo en la expansión. Es muy sencillo hacer eso. Y como veis, por cierto, hay unos de estos fragmentos de la oscuridad. Vamos a llamarlos así. También los que vemos en la incursión, por ejemplo. A los que hay que dispararle. Igual tiene algún tipo de variación el evento. Igual es exactamente igual. Ya veremos. Aquí veis lo que os estaba diciendo. Que en este área antes no veíamos este escudo. Y ahora sí. Así que, en algún momento lo activarán, supongo. Y, bueno, lo más seguro es que sea algún tipo de sistema de defensa. Aunque, si no es un sistema de defensa. No creo que sea para hacer bonito. Seguramente, si no lo han hecho los de Neomuna o nosotros. Nosotros, quizás, se hayan sido los Vex. No estoy seguro. Pero como están por ahí, pues, los únicos otros responsables que se me ocurren. Podrían ser, quizás, yo que sé, los Cabal, Calus. En plan, para evitar que escapemos o lo que sea. Pero, no sé. No creo que queramos escapar. Ahora, en esta sala, importantísimo. Tenemos este área de aquí en la que, como veis, tenemos el símbolo del ojo de Osiris. El símbolo de Osiris y esas luces amarillas que habíamos visto antes. Si os fijáis, toman una forma más humana. De hecho, aquí podríais ver como esta persona está mirando de frente, en esta dirección. Tenemos aquí la espalda, la cabeza y el pecho. Y aquí, en esta otra figura, tendríamos aquí el pecho, la cabeza, el hombro, el brazo. Así que, en este shot parecen mucho más humanos. De hecho, aquí, si os fijáis, casi parece haber un espacio entre el brazo y el cuerpo. Si os fijáis. Así que, parecen ser humanos posiblemente los habitantes de Neomuna. Y, sí, es una ida de olla el que se vean así. Ya veremos el por qué. O si lo son o no. Pero, muy interesante. Y el hecho de que tengamos toda esta parafernalia de Osiris aquí, significa que, muy probablemente, sea uno de los vendedores. Que ahí tenga su puesto, como vendedor. O alguien esté tomando un puesto de vendedor ahí mismo. Igual no es Osiris, igual es uno de sus seguidores, porque hay varios, ¿no? Pero, seguramente, sea Osiris teniendo en cuenta el gran papel que tomará en la expansión. Que lo hemos visto en todas partes. Cualquier cosa menos ocuparse de las pruebas de Osiris. ¿Sabes? Tendría que capiarle el nombre a las pruebas de San 14 o algo así, pero no sé. Continuando. Eso es bastante importante. De hecho, tenemos dos posibles localizaciones de vendedores. Aquí tenemos el lugar donde estaba meditando el hechicero antes, con los pececillos volando por ahí. En este otro shot también vemos pececillos volando por ahí. Si os fijáis. Y también tenemos esta especie de holograma aquí. No sabría decir si es una persona o qué es exactamente, pero ahí estaba. No. Bueno, como os digo, vamos a sobreanalizarlo, ¿no? Así que importante. Tenemos aquí este momento en el que se le iluminan los ojos. ¿Vale? Y si os fijáis, luego cambia. Ahora cambian los ojos. Ahí está. Y luego vuelven a iluminarse. Por un momento es como que se apagan. O como que varían. ¿Qué queréis que os diga? Igual simplemente es una forma en la que se expresa ese ciberpoder que trae. O a saber. Pero aquí tenemos a Nimbus. ¿Vale? Se llama Nimbus. Este personaje en particular, confirmado. Enfrentándose a unos vex. Y aquí tenemos... La cabeza. El vex en primer plano. En fin. Aquí tenemos a Calus en lo que parece ser su plano. Es decir, cuando nos enfrentamos a él en el Leviathan. Lo vemos así, en esta forma. También lo hemos visto presentarse así literalmente en el CLME. No es que estemos precisamente en su plano. Pero interesante que se muestre así, aquí. De este modo. ¿Sabes? Teniendo en cuenta que parece cambiar de forma más adelante en Lightfall. O sea, igual de hecho esto es antes de aquel momento. A saber. Igual también se muestra así de vez en cuando. Aquí vemos como estamos en la pirámide de Calus. E incluso, quién sabe si podría ser el Leviathan. Pero a estas alturas, ¿para qué quiere el Leviathan teniendo esa pedazo de nave? ¿Vale? Sí, seguramente sea la nave. Y tenemos aquí bastantes vainas de tanto Calus como de la oscuridad. Importante. Aquí tenemos a experimentos. Vale, o sea, los que están aquí congelados en ámbar o lo que sea. Estos cabal que están congelados, en particular son cabal. Probablemente sean experimentos. Igual que los experimentos que hacía Rulke en su nave con la colmena. Pues probablemente estos sean experimentos. A saber para qué. A saber para qué. Igual es para hacer eso que vimos en la pirámide. O sea, en esa pedazo de nave. Que parece como... No exactamente una bestia de guerra. Pero podría incluso ser un híbrido. Ya veremos. Pero parece que han experimentado para hacer algo ahí. Ahora, no sé por qué. Es que no puedo dejar de ver esto. No sé qué es. No sé qué es. Esto verde. ¿Vale? Verde. Subclase verde. Es lo único que, ¿sabes? Esto relaciona, pero no creo que tenga que ver con la subclase. Luego he pensado quizás en un cadáver. Y esto es algo que está colgando. No tengo ni idea, pero me está haciendo la olla esto verde de aquí. Dejadme en los comentarios qué creéis que es esto verde de aquí, por favor. Ahora. Aquí en este plano tenemos algo importante. Igual no le prestáis tanta atención porque esto es lo que brilla aquí. Esto es lo que brilla aquí. Y esto quizás parece una columna y ya está. Pero esto en particular parece un artefacto. Fijaos cómo está situado en el centro de la sala con esta especie de... No sé cómo llamarlo. Llamámoslo un cacharro. No sabemos si lo están estudiando, lo están potenciando, lo están conteniendo. Pero algo están haciendo con esto de aquí. Esto es importante. Tenemos también otro par de artefactos aquí. O como queráis llamarlos. Veremos qué onda lo hacemos aquí. Pero esta sala también me recuerda mucho a la de presagio. Es muy parecida. Y aquí tenemos varios barriles explosivos. Poco más que destacar por ahora. Aunque de hecho en el anterior tráiler, el segundo tráiler que lanzaron, vimos cómo están peleando en el espacio. Y aquí parecen estar en el espacio. Seguramente tengan que ver con la misma escena. Y posiblemente sea la primera misión del Lightfall. Tal y como vimos en las screenshots y demás. Sí, es muy posible que sea la primera. Ya veremos. Luego, aquí tenemos este nuevo sistema de defensa cabal. Y espérate. Uf, vale. Pensé por un momento que esto era como la ala de uno de esos peces voladores. Digo, ¿qué hace aquí? En fin. Sí, torretas cabal. Que te cagas, torretas cañón. Veremos si podemos defendernos de ello. Si podemos destruirlo. O si hay que desactivarlo. O simplemente evitarlo. Loco. Pero, estoy intentando ver si hay algo más que analizar. Creo que no. Hay algo que sí que vi que era muy difícil de notar. Que quiero destacar. Pero bueno, si no lo encuentro en este RAM, luego os lo destaco. En cualquier caso, aquí tenemos un efecto holográfico. No sé a qué se debe. Vale, pero como está situado en la puerta, pues como que lo veo un poco más importante. No creo que sea simple decoración. Por ahora tampoco es que podamos decir mucho. No sé qué es esto de atrás. Tengo la sensación de que eso nos diría un poco más sobre dónde estamos. O qué es eso, pero sí. No hay mucho más que decir por ahora. Aquí tenemos estos haces de color verde. Y eso es lo que probablemente sea difícil de destacar luego. Porque los he visto en otros lugares. Pero más aislados. Como por ejemplo, uno de estos solo. Imagínatelo aquí. Lo que me va a entender que probablemente estos haces sirvan para activar Strand. De una forma u otra, como imagínate hacer la de Spiderman. Vale, de hecho aquí al fondo creo que vemos también algo verde. Y quizás haya alguno que otro por ahí, así más o menos escondido. Que nos lleve a cofres secretos o similar. Igual que añaden mecánicas para encontrar secretos como hicieron con Reina Bruja. En cualquier caso, aquí vemos un edificio realmente grande. Probablemente importante. Vale, defendido por los Cabal. Y estas torretas igual las han controlado los Cabal. O deberían estar de nuestra parte en principio. Porque parecen parte de las instalaciones. Aunque quién sabe si los Cabal han hecho control de las instalaciones y se manejan las torretas. Ahora, espérate, espérate. Que eso ha pasado muy rápido. Estas bestias Cabal en este plano... Bueno, ahora sí se nota más. Como veis, han cambiado. Esta en particular es verde. O sea, perdón, es verde. Soy tal tónico. Es blanca. Vale. Y es muy curioso. O sea, me pregunto cuál es la razón, el motivo por el cual han cambiado. Además de, ¿sabes? En plan reskin. No sé cuál puede ser el motivo por el cual han cambiado de ese modo. Y sí, quizás tengan alguna otra habilidad. Igual que el resto de unidades parecen haber cambiado. Al menos algunas de ellas. Aquí, nada más que analizar que esa palmera holográfica... Creo que no hay nada más. Así que analizar. Aquí tenemos, parece... Sí, un edificio que ha sido golpeado. Ha sido... ¿Has sediado? Mira, da igual. Le ha metido un cañonazo. Ahora, aquí tenemos tanto el mismo plano que vimos antes. ¿Vale? De las montañas así a lo lejos. Estas montañas también las vimos cerca de la... Del área de los Bex y la Hidra antes. Pero bueno. Podría estar en cualquier lado porque parece que es así como son las rocas. Bueno, rocas espaciales. Y parece que está conectando aquí con Atadura, con Strand. Y pensarías... Es aquí cuando obtiene la subclase. Es lo que pensé yo también. Dije que igual aquí es donde obtenemos la subclase. Aunque no estoy del todo seguro. Creo que igual aquí quizás la potenciamos. O averiguamos un algo más. Pero ahora os voy a decir yo dónde creo que vamos a obtener la subclase. Creo que es muy interesante como teoría. Aquí, destacar. Naves cabal. Parece que están como guardadas. ¿No? Tenemos a este pedazo de Tormentor a punto de caer encima. Y el símbolo de la oscuridad. Para ver un poco el arte que tenemos aquí. Y ahí lo tenemos. Tormentor. Las nuevas unidades, nuevos enemigos. No hemos visto otras variaciones. Nos hemos visto a enemigos similares como que parecían tomar otra forma con esta especie de... ¿Pelo? O como quieras llamarlo. Si lo ves como si fuera pelo. Como que se ve más gracioso el enemigo. Pero sí. Le falta cuello. Y es peligroso. Buen análisis ahí. ¿Qué ha pasado ahí? Ah, sí. Sí, se ha cargado el análisis. Vale. Ahora. Esto parece mi parte de una cinemática. Pilla al guardián. Y por cierto. Ahí tenemos unas naves destruidas. O sea. Aquí probablemente salió a parda. Ahí tenemos una nave destruida ahí. Como veis. Dios mío. Pilla al guardián. Es como que lo absorbe. Y parece que... Es como que le... Además de impulsarlo. Es como que le ha bloqueado. O sea. Hemos visto de hecho varias veces. Y nos han explicado que estos enemigos son capaces de bloquear nuestra luz. ¿Sabes? Así que probablemente ha hecho eso. Y habiendo hecho eso. Estamos jodidos. Ahora estamos cayendo. Y esto es lo más importante. Ahora mismo estamos en una nave. Que por cierto. Fijaos lo grande que es. Y esto parece ser una especie de barrera. Protectora. No sé qué es eso. Aquí podemos ver un plano del tormento en el que se ve guay. Este tipo de cabeza es un poco raro. Pero esto de aquí es interesante. Y ahora viene lo interesante. Como veis. Ya no estamos en la pirámide. De repente ya no estamos en la pirámide. Podemos ver como aquí tenemos varios cañonazos que ha recibido el edificio. No es eso en lo que me quiero fijar. Pero si os fijáis vamos a estar cambiando de área constantemente en esta escena. Si os fijáis aquí se nota que nos ha quitado el escudo. Nos ha quitado la luz o algo. Este efecto blanco es como que ¡pau! Hemos perdido la luz o lo que sea. Hemos vuelto a cambiar. Ahora volvemos a estar en la pirámide. En este otro área al cual se ve muy particular. Seguramente tome lugar ahí en la batalla. Ahora estamos en el exterior de un edificio de Neomuna. Ahora estamos en el interior de un edificio de Neomuna. No sé qué tipo de instalaciones son estas. Pero parecen ser unas grandes instalaciones. Y sí, no paramos de cambiar de plano. Y finalmente obtenemos la subclase. Así que creo que será en este momento. El momento en el que nos quite la luz. En el momento en el que nos haga esta vaina. ¡Wow! ¡Cómo mola! En el que desbloqueemos Atadura. Estran. La nueva subclase. La subclase, ¿verdad? Eso creo yo. Tened en cuenta que está relacionada con la conciencia. Los hilos que unen esta realidad con las otras. Y también seremos los primeros en desbloquearla. Los primeros en desbloquearla. Así que quién sabe. Igual esto es lo que nos hace desbloquearla. Y sigue habiendo mucho misterio. En plan, ¿por qué? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué? ¿Sabes? En ese momento. ¿Y por qué? ¿Sabes? En plan, porque se supone que este es un poder de la oscuridad también. En principio. Aunque se supone que nadie lo ha utilizado antes. Así que muy curioso todo. Muy curioso todo. Ahora nos vamos a la red Vex. Como os digo. La red Vex puede explicarse por el hecho de que los Vex llevan en todas partes desde hace la vida. Igual ya estaban ahí. Ahí es la entrada. La red Vex. Deberíamos entrar aquí con la ayuda de Mithrax. A menos que tengamos otra forma de acceder a la red Vex. Así que suponemos que Mithrax tendrá algo que ver. A menos, como os digo, que tengamos otra forma de acceder ahí. ¿What the fuck es esto? Me parece que poca gente se ha fijado en esto. Al menos yo no me fijé a Granada la primera vez. Pero sí, tenemos un montón de granadas explosivas. Que al saber dónde han venido, igual las ha disparado un exótico. Igual hay un nuevo exótico que hace esta vaina. De hecho, casi que lo veo muy posible. Y sí, o sea, no se me ocurre otra cosa. Fijaos en el tipo de granadas, en el hecho de que no afectan a los guardianes. Así que las hemos lanzado o disparado nosotros. Y son un huevo. Probablemente haya un exótico que haga eso. Es muy posible. Y si es una habilidad, es increíble. Ahora, aquí tenemos la sala de recreativos. Es posible que veamos alguna que otra referencia a los muy antiguos juegos de Bungie. Como Pathways Into Darkness, Operation Desert, Knob. Y otra serie de juegos que hicieron que hace la vida. Llevan 30 años haciendo juegos así que algunas referencias espero ver aquí. Digo yo. Tendrían que haberla aprovechado. Ahora, si os fijáis, aquí en esta pantalla de aquí vemos esos gráficos que os había comentado al principio. Que solo veíamos en la pantalla que habíamos visto donde Clovis. Así que igual no es precisamente que esté relacionado con Clovis. Igual este gráfico no es exactamente el mismo aunque me ha parecido. Así a lo lejos. Pero si es a un pequeño dato en el que me he fijado y que tampoco os puedo confirmar ahora. Aquí se ve un poquito mejor. Si os fijáis es muy parecido. Así que eso podría descartar la teoría de que Clovis tenga algo que ver con este lugar. Podría. Tenemos esto de aquí. Ojalá haya algún minijuego ahí en la sala de recreativos. O sea, en aprovechar el lugar. Ahora. Tenemos esto de aquí. Esta especie de Az de Strand. que está conectado a una. Aparece que al centro de la sala. Oh, espera. Ha desaparecido. En ese momento desaparece. Será. Espérate. Me da la sensación de que está conectado a esta bestia de guerra. Y que al llegar aquí. Pa. Explota. Puede ser eso. Pero a algo tiene que ver esto seguro. 100% importante. A los bichos son blancos. Importante. Y esto. Esto verde que veis aquí. Son esa especie de seres que son capaces de invocar a los hechiceros. Con la subclase de atadura. ¿Vale? Si os fijáis. Son como una especie de caracoles. Parecen. O larvas. Algún tipo de. Parecen insectos. ¿Vale? Si no. Si lo comparamos con algo. Que avanzan hacia los bichos. Como veis. Explotan. Podría ser que ellos sí. Sí. Ahí se nota que han explotado ellos también. Porque como os digo. Esto de aquí también me parece muy raro. Parece que tiene que ver con la explosión. Pero estos parecen que son los que causan la explosión. Damn. Parece que está bendecido aquí en esta imagen. Si fuera él me pondría esto como la foto de perfil. Pero. Continuando con el trailer. Aquí está explotando algo. Estamos saliendo. Parece que estamos saliendo con el tanque. De algún tipo de instalación. Así es. Y no sé por qué me he recordado a esa pedazo de gran instalación que habíamos visto antes. En plan. La sala grande. El edificio grande con las torretas fuera. Da igual. Es un pequeño dato en el que me voy a fijar. Ya está. Esa puerta se ve. Particular. O sea. Ese edificio. Ya veremos qué hacemos ahí. Tampoco. Puedo averiguarlo todo ahora. Pero sí. Vuelven los tanques. Eso está genial. Deberían aparecer más a menudo. Incluso estar por ahí en patrullas. Tío. Para usarlos de vez en cuando. Es una pena. Que el titán haya sacado. O sea. Es la cuarta vez. Que. Que hacen una subclase exactamente igual de asaltante para titanes. Muy triste eso. Ojalá que tenga mejores habilidades. Y eso. Porque es exactamente lo mismo. Es un titán con un par de puños. Y que hace cosas. Con colores distintos. Espero que. O sea. Lógicamente. Será algo distinto a las otras subclases. Pero me esperaba un poco más partida. Aquí vemos a un Tormentor. Cargado. Cargado. Moldo Berserker. Vale. Y a este. Este hechicero. Que es el típico. Que está speed raneando las actividades. Está pasando del Tormentor. Está yendo directamente al loot del final. ¿Sabes? Y este equipo. Pobrecillo. Tiene que cargar solo contra el Tormentor. Pero sí. Interesante. Aquí tenemos al cazador enganchado al Tormentor. Parece que se ha enganchado a él. Y está tirando hacia él. Como que se está impulsando hacia él. Y no sé por qué querrías hacer eso con un Tormentor. Porque probablemente vayas a recibir ahí. O sea. Este plano se ve muy guapo. Pero tengo la sensación de que los guardianes son los que van a pillar más. En fin. Aquí en este otro plano. Vemos de nuevo la sombra de Calus. Estaba mirándose algo más canalizar aquí. Lo dudo. Vemos a Calus. Aquí vemos la estatua. Si os fijáis. Estos dientes. No creo que sean los de Calus. Vale. O sea. Parece un conejo. Probablemente sea una bestia de guerra. Las luces son interesantes. No sé qué. Pueden ser esas luces rojas. En los ojos. Pero sí. Y ahora si os fijáis. Podemos ver que tiene esta especie de pezuña. Es rollo efigie. ¿Sabes? Así que dudo que Calus esté posando así. En la. En. Como estatua. ¿Vale? Tiene toda la pinta de ser una bestia de guerra. Lo que significa que. O existe algún tipo de híbrido. Entre bestia de guerra y cabal. ¿Sabes? Porque esto no parece exactamente una bestia de guerra. Casting parece un híbrido de algún tipo. O es el perro favorito de Calus. De hecho. Espérate. ¿Te imaginas que es como un homenaje al perro de Keitel? Calus se cargó al perro de Keitel. ¿Te imaginas que ha hecho una nave en honor a eso? Estaría interesante. No tengo ni idea de por qué de esto. Se me ocurren esas ideas que os acabo de dar. Ya me diréis vosotros en los comentarios. Pero dudo que sea Calus. A menos que sea un pinche híbrido como os digo. Ahora. Aquí podéis daros cuenta de que esta nave es inmensa. Es inmensa. Y no solo eso. En el trailer principal que vimos de Lightfall. Cuando llegaba esta nave. Esto se veía en la parte de arriba del todo. Casi parece que la nave se ha estampado contra el suelo. Y parte de ella está aquí abajo. Porque hacedme caso. Esto se veía muy grande. De hecho os voy a mostrar el plano ahora. Aquí está. Bro. Bro. Fíjate en esto. O sea. Vale. Igual. Esto vendría a ser como el top. ¿Vale? Y aterriza así tal cual. Pero aquí me parece que os podéis hacer una mejor idea de lo inmensa que es. ¿Sabes? Ahora. El hecho de que esté ahí igual dices. Vale. La ha aterrizado. Pero igual la han estampado. Porque como os fijasteis. Había un. Bueno. Parte de una pirámide destruida. De la oscuridad destruida. Y también tenemos este otro plano de aquí. En el que nuestro pana. El jinete de las nubes. Dispara un cohete. A la nave. ¿Vale? Con un arma que lleva. Que trae en mano. ¿Vale? Así que probablemente tengan sistemas de defensa. Capaces de. O destruir las naves. O al menos. Como habéis visto. Pues. Hacerles un buen de daño. Y. Inhabilidad. ¿Cómo es? Hacer que no sean útiles. Inutilizarlas. Sí. O así. Básicamente joderlas. Así que. Muy interesante eso. Por cierto. Aquí también tenemos de nuevo lo de los espejos. O sea. El modo en el que se rompe. Y como os digo. No creo que esto sea coincidental. Incidencial. Esto lo tienen que hacer por un algo. Ya veremos por qué. Y con eso. Ya estaríamos. ¿Qué más destacar? O sea. Bueno. Vamos a sobreanalizar. ¿No? Para eso estamos aquí. Si os fijáis. Esto parece ser el área que habíamos visto antes. ¿Vale? Ese. Ese edificio que os decía que me recordaba a Titan. ¿Vale? En este momento no vemos ningún tipo de escudo defensivo. Ni lo que sea que habíamos visto antes. Y. Y se ve todo muy guapo. Sí. Me parece que no me queda mucho más que analizar. Seguramente puedo sobreanalizar más las cosas. Pero. Ha estado bien. Decidme vosotros qué me puedo haber saltado. Porque seguramente algo me ha saltado. Como os digo. Puedo continuar. Así que decidme qué me ha saltado. Que os pueda parecer interesante. Relevante a vosotros. Para compartir también. Y. Qué es lo que más os ha interesado a vosotros. Dicho eso. Bendiciones. Buen día. Mejor semana. De tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás. Y nos vemos. En el próximo vídeo. O en otro si vas a verlo. Un besaberlo. Adiós. Adiós. ¡Gracias por ver!